Música Bienvenidos a Cundinamarca Calidad de Vida, porque Cundinamarca si se ve. Hoy los saludamos desde Santandercito. Comenzamos. Hoy en Cundinamarca, Calidad de Vida. En esta emisión les contaremos el por qué Cundinamarca es el primer departamento del país en las pruebas a ver. Con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, la Administración Municipal de Fusagasugá le apuesta a la reparación de vías. Luego de 20 años de espera, el embalse Mansilla asegura agua potable para las próximas generaciones de Facatativá. En Guayabetal, una familia nos enseñó a preparar el típico pan de sagú. No se pierda esta fácil y deliciosa receta al final de nuestra emisión. Música Así es, Cundinamarca es Calidad de Vida y esta calidad se demuestra en el fortalecimiento de sectores tan importantes como la educación. Para la educación, apostarle a la educación es abonar al progreso del país, a la disminución de la pobreza, al avance cultural, al aumento tecnológico y sobre todo a la consecución de la paz. Juan Camilo, segundo ganador. ¡Qué emoción! ¡Bien, pan, raro! El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, consciente de este compromiso, ha adelantado gestiones que permiten al departamento estar entre los mejores del país en este aspecto. Cundinamarca se ha destacado durante el año 2014 por ser el departamento que mayor número de jóvenes de grado 11 sacaron los mejores puntajes en las pruebas a ver y que obviamente esto va acompañado que de las 10.000 becas que dio el gobierno nacional, Cundinamarca fue el departamento que mayor número de niños beneficiados o jóvenes beneficiados tuvo con este programa. Y nosotros creemos que parte de estos buenos resultados de nuestros estudiantes de grado 11 están en todas las políticas y acciones que hemos implementado en la Secretaría de Educación en el marco del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida en el Pilar Más y Mejor Educación. El cambio que ha llevado al mejoramiento de la educación se ha sentido en todo Cundinamarca. Bueno, en nuestra institución se reflejaba de múltiples maneras. En primer lugar el tema que ha mejorado la convivencia entre los estudiantes. En segundo lugar, el mejoramiento en la presentación de las pruebas a ver. Los últimos tres años hemos logrado estabilizar la presentación de las pruebas, mejorando los resultados y el desempeño de los niños. Y en tercer lugar, el perfil de los egresados. Mejor articulación con la educación superior y los estudiantes vinculándose a entidades de educación superior a estudiar sus carreras profesionales. Prueba del mejoramiento en la calidad de la educación lo constituyen los resultados de las pruebas a ver. Cundinamarca tiene el mayor porcentaje de estudiantes en los primeros lugares de las pruebas a ver 11. Y ocupa el primer puesto en el país en las pruebas a ver grados tercero, quinto y noveno en el 2014. ¿Cómo se lograron estos excelentes resultados? Con orgullo tengo que decirlo que mi institución fue una de las mejores en las pruebas a ver de tercero, quinto y noveno a nivel de Cundinamarca, a pesar de ser rural. Y eso se debe al empeño de los docentes también, al apoyo que hay por parte del Ministerio de Educación con el programa Todos Aprender, que pues están trabajando con los compañeros docentes en las diferentes sedes. Y yo creo que es el impacto de los mismos proyectos de formación de docentes y directivos docentes. El acompañamiento continuo desde la parte de la administración departamental. La verdad hemos venido generando alianzas, alianzas que han sido importantes, el tema de articulación, el fortalecimiento de la parte técnica, el apoyo en la parte tecnológica con las TICs, la ampliación de internet, han sido muchos factores que vienen a ayudar en el tema de calidad. No es solamente uno, pienso que es la sumatoria de todos. Varias han sido las claves para este mejoramiento en el desempeño académico. Una de ellas es la formación constante de rectores y docentes. Con el trabajo que hemos hecho a nivel de PTA, a nivel de rectores líderes transformadores de la educación, hemos logrado concientizar primero que todo a los docentes sobre la función social que ellos cumplen, sobre la tarea tan importante que tienen los docentes en estos momentos de la educación, sobre todo asumiendo los retos del siglo XXI en lo relacionado con adecuar los PAYS a las exigencias de esos retos de la educación del siglo XXI. Con el apoyo del programa de Todos Aprender ha sido importantísimo los tutores, los aportes que hacen al colegio. Y se ha logrado que con los docentes se pueda armar y garantizar por lo menos que los estándares curriculares que aparecen, se garantice que los estudiantes los aprendan. En verdad se ha visto, gracias a las capacitaciones que hemos recibido, igual es un paso a paso, se deben hacer más inversiones, más mejoras, pero sí se ha visto mejor calidad. Otro aspecto clave es la dotación de las instituciones con equipos y material educativo. Se han entregado 54.763 tabletas y computadores, beneficiando a los 109 municipios no certificados del departamento. Se han instalado 117 kioscos Vive Digital en 80 municipios y 24 puntos Vive Digital en igual número de poblaciones y se han instalado 343 aulas interactivas compuestas por tableros digitales y equipos con contenidos para docentes. Ha sido bien importante el trabajo que ha hecho la Secretaría de Educación, sobre todo en cuanto a dotación de salas de cómputo, lo del PTA en cuanto a dotación de bibliotecas, formación de docentes, los tutores que nos han enviado han sido muy bien capacitados y han logrado motivar a los docentes que tienen a veces tanta reticencia hacia el cambio. Yo pienso que ha sido por el apoyo que hemos recibido a nivel de la administración departamental y de la Secretaría de Educación, ya que se han desarrollado proyectos en cuanto a capacitación de rectores, capacitación de docentes, de coordinadores. Aparte de eso hemos tenido desde la parte de las TICs, nos han dotado con computadores, con aulas. Entonces todo esto ayuda a que la calidad de la educación mejore. En los últimos años la Gobernación de Cundinamarca ha liderado procesos y proyectos que benefician la educación en los estudiantes. De hecho, en nuevas tecnologías hay computadores para educar, hay tablets, hay capacitación a docentes, a rectores y existen muy buenos programas, tanto a nivel de capacitación como a nivel de ayudas y materiales para los estudiantes. Yo creo que ha sido un esfuerzo mancomunado de parte de los docentes y del gobierno local y nacional, en el cual han apoyado no solo a nivel de la calidad educativa, sino también a nivel de lo tecnológico y como tal de los recursos que ha ayudado al mejoramiento de la calidad en esta parte y pues obviamente a los propios beneficiados que son los estudiantes. El mejoramiento de la infraestructura también ha sido de gran importancia para el desarrollo de las actividades educativas y la ampliación de la cobertura. Con el embellecimiento de las instituciones educativas consistente en la entrega de pintura y el mejoramiento de baterías sanitarias, se han mejorado 1.199 sedes de 164 instituciones educativas de 103 municipios. 56.000 estudiantes de 108 municipios del departamento se han beneficiado del subsidio escolar que cuenta con una inversión cercana a los 53.000 millones de pesos. En el fortalecimiento que le hemos dado a la educación media, a través de las estrategias de articulación de la educación media con la superior, donde hemos acompañado a estos jóvenes cundinamarqueses que tienen la educación media técnica para que ellos puedan permanecer en sus instituciones hasta las 3, 3 y media de la tarde, dándoles nosotros la alimentación escolar, el almuerzo, para que no tengan que desplazarse y evitar así la deserción. Así las cosas, Cundinamarca continúa demostrando el buen momento por el que atraviesa. Estos buenos resultados reflejan el trabajo constante de la administración por proporcionar a sus habitantes condiciones dignas de vida y oportunidades de desarrollo integral. Este es un trabajo mancomunado liderado por el gobernador Álvaro Cruz, que tiene al departamento como el mejor del país en varios temas, entre ellos educación. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar... En Fusagasugá se reparan vías que mejoran la calidad de vida de sus habitantes. ¡Ya volvemos! Lo más bello de Colombia. En Cundinamarca se ve. Ya regresa Cundinamarca. Calidad de vida. Estamos de regreso. Las vías que por mucho tiempo estuvieron deterioradas en Fusagasugá, hoy están siendo intervenidas gracias a la gestión de la administración municipal y el apoyo de la gobernación del departamento. Este tema, sin duda, mejora la calidad de vida de los fusagasugueños. Al mejorar las vías de acceso, mejora también la economía de las familias dedicadas a las actividades agrícolas. Eso lo tiene muy claro la administración de Fusagasugá. Por eso, realiza pavimentación y construcción de vías en diferentes sectores. Una de estas en la vía Fusagasugá-Pasca, en donde se invierten 700 millones de pesos provenientes de recursos de la gobernación y la alcaldía. Esta obra es de gran importancia para la región. El municipio de Pasca es la despensa de la región, sobre todo en la parte de frutas y tubérculos como la papa. La pavimentación de la vía se hacía necesaria teniendo en cuenta que es una carretera regional clave para el transporte de alimentos. Los vecinos del sector destacan la importancia de este trabajo. Estamos muy contentos porque esta vía estaba en total abandono. Le hacían de vez en cuando reparcheos, cositas así, pero esto ya era... Yo misma sufrí percances, tuve porrazos, me tronchaba los pies. Una hermana subió en muletas también por lo mismo. Esta vía no, era intransitable también para los carros, la gente del comercio de Pasca, la gente que vive en Pasca, que trabajan. Son de acá de Fusa y trabajan en Pasca, entonces eso era terrible para todo el mundo. Así avanza esta obra. La vía tiene un ancho aproximado de 6 metros con sus respectivas cunetas. Adicionalmente esto tiene un alcance aproximado de unos 800 metros lineales. Y se están ejecutando en la zona donde teníamos la mayor parte de inconvenientes por baches que se presentan, que tenía la vía. Recursos del Ministerio de Transporte, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía también se invierten en las veredas del sur de Fusagasugá. Todo para mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Cintas o placa huellas se construyen en veredas del sur de Fusagasugá. Esta obra es de gran importancia teniendo en cuenta que el sector es reconocido por su producción agrícola. En esta zona se está realizando la construcción de placa huellas en la vía El Horizonte-La Trinidad, que es la vía de acceso a las veredas del sur del municipio de Fusagasugá, las cuales son productoras de bastante alimentos para el sector de Fusagasugá y Bogotá y la región. Aquí se están ejecutando 1.800 millones de pesos en placa huellas, lo que da aproximadamente 1.500 metros lineales en ejecución. La disminución del tiempo de traslado y por lo tanto de los costos para los campesinos es el principal logro que se tendrá con el arreglo de esta vía. En estos momentos un vehículo para sacar alimentos gasta desde acá aproximadamente dos horas en llegar al sitio donde se acopian los alimentos. Con la vía pavimentada estaríamos hablando de aproximadamente 30 minutos. Con las ganancias que tendría ya inclusive el mismo campesino, pues ya saca sus alimentos fácilmente a la plaza satélite que se encuentre y venderlos ahí. Con cinco frentes de trabajo avanza esta construcción que se adelanta con estrictas normas técnicas. Esta es una vía que aproximadamente en ancho tiene 5.60 en la mayoría de su tramo. Este que estamos viendo en el momento son 200 metros que vienen en doble calzada. Que existe, por lo mismo estamos viendo que se hacen en dos secciones. Vemos que hay una que ya está ejecutada y la segunda que está en ejecución. En la parte de adelante ya el perfil es un poco más angosto. Ahí se está haciendo en un solo tramo ya que por lo que es de 5.60 no se pueden ejecutar en dos secciones. La placa en estos momentos se está ejecutando de 20 centímetros con refuerzos en acero. Vigas de confinamiento cada tres metros, lo cual garantiza una resistencia óptima para el tipo de vehículos que pasan acá. Desde ya la administración local busca recursos para continuar los trabajos en este y otros sectores veredales de Fusagasugá. Para este mejoramiento de vías se invirtieron recursos de la Alcaldía de Fusagasugá y la Gobernación de Cundinamarca. Se espera que más vías sean intervenidas durante este 2015. Vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar. En la provincia de Oriente uno de los productos típicos es el pan de sagú. Su preparación al final de la emisión. Ya volvemos. Lo más bello de Colombia. En Cundinamarca se ve. Ya regresa. Cundinamarca. Calidad de vida. Estamos de regreso. El sagú es uno de los productos insignia que se cultiva en las montañas del oriente de Cundinamarca. Con su harina se preparan unos exquisitos panes y almohábanas que se comen como arroz en el municipio de Guayabetal. Presten atención a esta fácil y deliciosa receta. Buenos días, don José Gilberto. Don Andrés, muy buenos días. ¿Cómo me le ha ido? Bien será. Bueno, hoy vinimos a su casa a preparar un pan de sagú. ¿Qué es el sagú? Señor, el sagú es un tubérculo original aquí en la región de Guayabetal que se da en el clima frío. Está en las veredas más frías aquí del pueblo, del municipio. ¿Parece a una yuca? Eso se parece a la yuca. Trae una barba, uno lo saca, lo limpia bien, lo lava, lo echa a la máquina, lo muele y ahí sale el almidón. Y luego lleva el proceso de secamiento. Cuando ya está seco, se embolsa por libras, por kilos o por arrobas, como el cliente lo compre, como lo exija el cliente. Bueno, y entonces, ¿quién nos va a ayudar hoy a preparar el pan? Hoy nos va a ayudar a preparar el pan aquí la prima Iliana, que es experta en hacer pan de sagú. Y ya sabe ya todos los ingredientes que hay que echarle para que el pan nos quede muy rico. Bueno, José, muchísimas gracias entonces. Hola, Andrés. Con permiso. Hola, Iliana, buenos días. Hola, Andrés, ¿cómo está? Muy bien, Iliana. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes del pan de sagú? Para preparar el pan de sagú, los ingredientes son la harina de sagú, cuajada o queso, mantequilla y sana al gusto. Pero aquí hay dos quesos, ¿verdad? Sí, hay queso doble crema y queso campesino. ¿Y cuánto vamos a preparar hoy? ¿Cuántos panes salen de todo esto? Ahí tenemos dos kilos de sagú. Para dos kilos de sagú, entonces salen 60 roscas. Bueno, entonces manos a la obra. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero incorporamos la cuajada y el queso. Vamos a amasarlo bien para que quede todo bien incorporado. Bueno, ¿y ahora qué le agregamos? Agregamos la mantequilla, la incorporamos con la cuajada. Esa es para que quede suave, ¿no? Sí, para que quede más suave y se pueda manejar luego la masa para hacer las rosquitas o las almohábanas. Eliana, ¿hace cuánto usted prepara pan de sagú? Como unos 10 años. Entonces ya es una experta, podríamos decir. Sí, señor. Desde que estaba joven, me enseñaron mi mamá. Todavía sigue muy joven. Sí, pero estaba más joven. ¿Le prestó esta? Sí, señor. Ahora agregamos el sagú. Vamos agregando, no toda, de a poquitos. Y vamos incorporando. Ahí vamos mirando cómo va quedando y qué tanto sagú le podemos incorporar. Saca buen brazo, ¿no? Con ese ejercicio. Sí, sí, señor. Hay que incorporar con bastante fuerza para que la masa quede suave. Hay que hacer bastante fuerza. Eliana, ¿el pan de sagú se come en ocasiones especiales o es algo de todos los días aquí en Guayabetal? El pan de sagú se encuentra en todas las casas aquí de Guayabetal. Todos los días, al desayuno, para las medias nueces, para todo. Aquí utilizamos el pan de sagú. Entonces vamos a agregarle la sal. La sal se agrega al gusto. ¿Ahí cuánto va? ¿Una cuchara? Dos cucharaditas. Dos cucharadas generosas. Para los rosquiles. Listo, entonces creo que ya está lista para hacer las rosquitas. Sí. Entonces la señora Berta me va a colaborar para hacer las roscas para que sea más... Venga para acá, Berta. Para que sea más rápido, para agilizar más el rosquil. Y es que aquí más o menos, Eliana lleva unos 10 minutos o 15 minutos con mucha intensidad dándole a la masa para que quede en el punto. Entonces incorporamos bien el queso, que quede suave, que quede bien amasadito. Y ahora sí empezamos a hacer las almohabanes. Listo, entonces ya terminamos de hacer esta lata de pan y ahora vamos a llevarla al horno. Vamos a meterla al horno para que se cocine. Listo, entonces ya estuvo el pan 15 minutos en el horno. Entonces ya está totalmente cocinado y listo para probarlo. Eliana, ¿y uno con qué puede combinar esta delicia de pan de sagú? Primordialmente con el tinto, es muy rico el pan de sagú con el tinto, pero también con caldo, chocolate, gaseosas, jugos, con todo, con todo sale bien. Acompañar una carne asada, un pollo asado, con todo sale muy bien el pan de sagú, queda muy rico. Con todo combina. Con todo combina. Bueno y ahora voy a probar estas almohabanas. Almohabanas, sí señor. Muestra, a ver, que se ven una delicia. Este es el pan de sagú, ya preparado, listo para comer. Entonces espero que lo disfruten y que lo preparen en la casa. Un pan de sagú puede costar de 700 a 1000 pesos en las tiendas de Guayabital. Siempre que visite este municipio, no dude en apoyar la economía local, probando el pan de sagú, libre de grasa y además típico de nuestra región. Y ahora vamos con un breve resumen de los sucesos más importantes del departamento en Cundinamarca Calidad de Vida. En desarrollo de sus recorridos por Cundinamarca, el gobernador Álvaro Cruz llegó a los municipios de Gama y Junín para supervisar avances de obras y entregar vías, maquinaria y equipos para impulsar el desarrollo municipal y comunitario. En el municipio de Gama, el primer mandatario de los cundinamarqueses destacó la entrega de maquinaria amarilla, volqueta, patrulla de policía, tractor y motocicleta para la humata, lo que permite impulsar el acompañamiento a la comunidad y especialmente el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana. Asimismo, resaltó la asignación de 2.500 millones de pesos aproximadamente para la rehabilitación, mantenimiento y pavimentación de la vía Gama-Gachetá en diferentes tramos con el fin de mejorar la movilidad de este corredor vial. Definitivamente se le han mejorado las condiciones de vida a muchos de los habitantes de nuestro municipio, no solamente con el tema de vías, que es uno de los que más nos aqueja, sino con temas tan importantes como vivienda, con atención a discapacitados, atención a la educación, son muchísimos los sectores que se han atendido. En el municipio de Junín, el mandatario departamental explicó que gracias al trabajo conjunto con el municipio, se han gestionado obras de gran importancia para el sector rural como el mejoramiento y mantenimiento de vías veredales, la rehabilitación de la estructura de pavimento flexible en la vía Junín-San Roque, en algunos sectores y el avance de la construcción de placas huellas en diferentes veredas. El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES presentó los resultados preliminares 2014 de las pruebas a ver de los grados tercero, quinto, noveno, según los cuales Cundinamarca se sitúa en el primer puesto entre todos los departamentos. Así lo demuestra un análisis en el que el departamento aumentó el porcentaje de estudiantes ubicados en los niveles superior y avanzado con respecto a los años 2012 y 2013. A nosotros como administración nos señala que efectivamente el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses pues a través de la educación que es una pieza fundamental y a través del programa Más y Mejor Educación de nuestro Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida lo estamos logrando. Igualmente la titular de la educación departamental, Piedad Caballero, reiteró que en los resultados de la educación se observa el compromiso de los rectores, los coordinadores y los maestros del departamento con la educación y formación de los estudiantes cundinamarqueses. En la primera sesión del órgano colegiado de Administración y Decisión OCAD Regional Centro Oriente, se aprobaron importantes proyectos como la vía Villeta-Cambao y aspectos relacionados con el Regio Tram. Esa es la vía que nos da un respiro mientras se consolida toda la ruta al sol y que cuando genera problemas en la ruta tradicional, esta es la alternativa fundamental para Cundinamarca y el país de llegar a la sabana de Bogotá y a toda nuestra región central. En desarrollo del OCAD también se aprobó una prórroga para la construcción de un centro de atención especializada al servicio de adolescentes infractores de la Ley Penal en Cundinamarca. El OCAD Regional contó con la participación de autoridades departamentales y municipales de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander y delegados de los diferentes ministerios. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Recuerde que todos los martes y jueves a la una de la tarde tenemos una cita para conocer más de Cundinamarca Calidad de Vida. También los invitamos para que todos los domingos a las 11 y 30 am vean Cundinamarca Calidad de Vida Deportes. Nosotros estamos en Facebook como Cundinamarca CB y en Twitter como arroba Cundinamarca CB. Nos acompañó Gabriela Fuentes. Hasta una próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!